No me importa qué importa, me vale que sigan hablando de mí sin que yo se los pida No voy a cambiar, no pienso madurar Yo propongo las reglas de mi propio juego, aunque no es perfecto, es mi tiradero No me llames más, así vas a criticar Y cuando tu consejo me sepa mezcal, ese día lo voy a tomar Ese día lo voy a tomar Ese día lo voy a tomar No me importa qué importa, me vale que sigan hablando de mí sin que yo se los pida No voy a cambiar, no pienso madurar Yo propongo las reglas de mi propio juego, aunque no es perfecto, es mi tiradero No me importa, mi tiradero no me llames más, si vas a criticar Y cuando tu consejo me sepa mezcal, ese día lo voy a tomar Si me llueve, me llueve sobremojado, que siga la lluvia que yo seguiré bailando Si me llueve, no me voy para otro lado, hasta que el tequila o la noche se hayan acabado No me va muy bien en el amor, siempre me enamoro del peor Y por eso estoy en donde estoy Será que el diablo me chupó o la mala suerte me encontró Será, será que mejor me escondo en un rincón Y pa' acabarla sin querer, ahora le he marcado a mi ex Me pasé de copas, pero mañana lo olvidaré Y me llueve, me llueve sobremojado, que siga la lluvia que yo seguiré bailando Si me llueve, no me voy para otro lado, hasta que el tequila o la noche se hayan acabado Hasta que regrese el sol, para que me dé calor Y se lleve el cielo gris que casi me mató Hasta que regrese el sol, para que me dé calor Y se lleve todo y que me traiga algo mejor Y me llueve, me llueve sobremojado, que siga la lluvia que yo seguiré bailando Si me llueve, no me voy para otro lado, hasta que el tequila o la noche se hayan acabado Bailemos hasta que nos vamos, o lo bailamos en el carro, amor Hagamos que vamos pa'l baño y ya, por detrás, nos vamos a ir para acá Si quieres nos vamos en taxi, y no lo hacemos pero casi De lo que sea que me vas a dar, dame más, dame, dame más Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Bailemos esta y después nos vamos Tú y yo, tú y yo, tú y yo Y le bajamos la luz al cuarto Tú y yo, tú y yo, tú y yo Bailemos esta y después nos vamos Tú y yo, tú y yo, tú y yo Y le bajamos la luz Quiero que nunca se acabe este momento Aquí hay tanto calor Que no hay que prender candela Esa vez azúcar Así es como me gusta No me sueltes nunca más